En los últimos 15 días, al menos cuatro incendios han sido registrados en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, tres de ellos durante la primera semana de enero, el último reportado el pasado sábado en el barrio del Cerrillo, en la denominada Cola del Diablo. Nosotros nos dimos cuenta muy rápido porque nos lo vimos en la planta alta, empezó a salir humo, empezó un poco de humo sobre la esquina, pero de ahí se fue poniendo, primero era gris y después se fue poniendo ya negro y empezó a avanzar y avanzar y avanzar. Entonces ya vimos que todas las tejas se veían como poquitos de navidad donde estaba corriendo toda la flama y ya estaba ardiendo todo lo que es el techo, todo eso y ya empezó a salir el fuego bastante fuerte, se detuvo yo creo un poco por la teja. Grandes llamaradas se distinguían a lo lejos, en la calle Doctor Navarro ocurría el siniestro, toda una casa colapsaba ante el incendio, a donde acudieron los cuerpos de emergencia. Nosotros llegamos, una casa de aproximadamente unos 30 a 40 metros cuadrados, el cual se estaba incendiando en fase libre, eso quiere decir un incendio completamente declarado, al cual solo le puedes hacer frente con el equipo de protección personal que cuentan los bomberos. Vecinos de la zona también tomaron algunas medidas para evitar que la tragedia fuera aún peor. Sí, también nosotros que si la luz, le cerramos las llaves de los gases y todo, pero sí todos los vecinos estaban, todo lo que es aquí la Doctor Navarro estaba muy espantada a la gente, porque ya ven que los negocios, este negocio también es de madera y todo eso, con un poquito que hubiera brindado más las flamas, pues quién sabe qué hubiera pasado. Días antes, un incendio se suscitó en el Centro Histórico de San Cristóbal, sobre la calle Flavio Apaniagua. Lo mismo, cortocircuito, la ignición se llevó a cabo en un árbol navideño, en menos de un segundo los árboles se incenden completamente, y la casa era de madera, entonces se propaga muy rápidamente lo que es el fuego, y pues todos tienen algo peculiar, que la fuente de ignición viene a través de un calentamiento por cortocircuito. Tener a la mano un extintor y saber utilizarlo es primordial para atacar dentro de lo posible un incendio, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía y así evitar este tipo de siniestros. Recomendaciones para las personas que estamos en casa, no sobrecalentar nuestros enchufes, no calentar, no sé, cosas cerca de, por ejemplo, anafres, fogatas, cerca de materiales que sean fáciles de que se quemen. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.